Son imágenes habituales en la España de los últimos meses. Agentes antidisturbios desplegados masivamente para frenar el descontento social. Muchas de sus actuaciones están cargadas de polémica. Pero parece una prioridad para el gobierno y en 2013, según publica El Mundo, habrá más inversión para este cuerpo de la Policía Nacional. El gobierno invertirá un 1.780% más en el material de protección de los agentes de la Unidad de Intervención Policial. El gasto pasará de los 173.670 euros de 2012 a 3,26 millones de euros en 2013. El gobierno tiene asumido que va a ser un año muy conflictivo y que pretende resolverlo usando a la policía en ese conflicto. Esperemos que no sea dando órdenes que no se deban dar y que no intente colocarnos a los policías en el centro de la diana de la situación que hay. El dinero se destinará sobre todo a reponer la totalidad del material policial. Escudos, chalecos, máscaras de protección o artificios lacrimógenos. Un gasto que choca con los recortes del Ministerio del Interior, cuyo presupuesto total se reducirá un 6,3% en 2013. Gracias.